Hola, en esta lección número 5 vamos a cambiar el foco que hasta ahora hemos ido teniendo de la enfermedad, de la investigación centrada en la enfermedad a la investigación centrada en el paciente. Y vamos a empezar por eso, por la historia de un paciente, el caso de Alejandro. El caso de Alejandro es un caso real, una persona que vivió una infancia normal, una adolescencia normal, una edad adulta en principio normal, consiguió su carrera, encontró trabajo, se independizó, hasta que llegó un momento en que empezó a pasar las revisiones médicas y en esas revisiones médicas empezaron a aparecer unas transaminasas sistemáticamente alteradas que el médico no acertaba explicar y la explicación que encontró, como no había nada más que le pudiera dar pistas, pues es que Alejandro bebía un poco de más. Alejandro no bebía un poco de más, pero no pudo convencer de eso al médico. Pasó el tiempo hasta que Alejandro no pudo meter la pila en el mando a distancia del mando de la televisión. Cuando consultó al médico, ya sí tuvo su diagnóstico, enfermo de Wilson, y se supo que con esa situación tuvo que volver a una vida anterior, dejó de ser independiente, dejó de poder vivir esa vida que hasta ahora estaba disfrutando, porque la enfermedad de Wilson había dejado secuelas en él, de manera que eran incapacitantes. Esta enfermedad es una enfermedad que se caracteriza porque la persona no puede metabolizar el cobre que ingiere y ese cobre se va depositando primero en el hígado, de ahí su hepatitis en específica o no explicada, y segundo en el cerebro, de ahí sus alteraciones neurológicas. Para él el diagnóstico llegó tarde, tenemos que avanzar y ese es el reto para que no haya muchos más Alejandros. Y avanzar entendemos que es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que avanzar no es sólo investigar en terapias punteras, que es muy necesario, o ese tipo de cosas. Avanzar de manera eficaz requiere investigar, centrándonos en la enfermedad, pero también requiere investigar, centrándonos en los pacientes. En la Fundación Penemoral Art comenzamos primero con esa primera línea, centrados en la enfermedad, y dimos pie a tres investigaciones que tenéis aquí. En esta primera buscamos impulsar la terapia génica para encontrar una nueva solución a esta enfermedad, en esta otra buscamos avanzar más sobre la enfermedad de Wilson a nivel celular y sistémico, y en esta otra lo que hemos buscado es avanzar en el diagnóstico y mejorar el pronóstico de los enfermos de Wilson. Y todas ellas son súper importantes y estamos muy orgullosos de poder estar impulsándolas. Pero el conocimiento de los pacientes y también de otros investigadores nos llevó a otro tipo de investigación. Investigación centrada en el paciente, que se caracteriza ¿por qué? Pues porque lo que investiga son las circunstancias del paciente, cuántos pacientes hay de esa enfermedad, dónde se localizan, cómo fueron diagnosticados, cuánto tiempo tardaron en ser diagnosticados, cuánta información tiene y cuánta necesita. Este tipo de investigaciones centradas en los pacientes son tan importantes como las otras. Nosotros llevamos a cabo una, que es ésta, conviviendo con la enfermedad de Wilson, y hemos llegado a resultados varios, pero sobre todo uno que nos llamó muchísimo la atención y que queremos compartir aquí. Este. Aquí vemos que la prevalencia esperada por datos, son datos de orfanez, son datos totalmente fiables, es de 30 casos por millón en esta enfermedad de Wilson. En la comunidad valenciana, hemos encontrado estos datos. En Valencia de Alicante no llega a la mitad de esos 30 casos por millón, pero es que en Castellón no llega ni a la sexta parte, cinco casos por millón. Aquí uno cabe preguntarse ¿qué pasa? ¿Hay menos casos de Wilson en la comunidad valenciana o es que estamos diagnosticando menos de los casos que hay? La historia de Alejandro y lo que tardó él en revisto diagnóstico nos hace pensar, que una explicación plausible, es que haya casos de Wilson que se estén escapando, hasta que sea demasiado tarde. En este sentido, desde la Fundación Superamoral Art, esta investigación nos ha hecho buscar una solución y la solución ha sido muy sencilla, este póster. Un póster que lo que trata es de divulgar, porque hace falta investigar, pero también hace falta divulgar la enfermedad de Wilson entre los médicos, entre el sistema de salud. La idea es muy sencilla, no se reconoce lo que no se conoce, lo que tenemos que hacer es que se conozca, porque si se conoce podemos cambiarle la vida a mucha gente. Ese es nuestro mensaje. El mensaje es que para investigar de manera eficaz necesitamos cubrir los dos polos. Investigación centrada en la enfermedad, muy importante, pero también investigación centrada en el paciente como esta. Ya no tengo nada más que deciros. Muchas gracias.